Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Bloxero. Hoy vamos a saber muchas cosas más sobre 10 ideas de decoración para un bautizo. Quédate con nosotros y descúbrelo. Vamos con ello. Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. Top 10 ideas de decoración para un bautizo. El bautizo es uno de los eventos más importantes en la vida espiritual de un niño o niña, ya que es un evento en el que la mayoría de las familias aprovechan para reunirse en familia y celebrar este acontecimiento. Por lo que después de la realización de la ceremonia religiosa de tu niño o niña, querrás organizar una celebración en el que podrás disfrutar y celebrar junto con todos los acompañantes el bautizo de tu hijo o hija. Por ello deberás seleccionar muy bien la decoración que vas a llevar a cabo para dicha celebración, para que así esta fiesta quede grabada en la memoria de tus invitados, además de un grato recuerdo para ti y tu hijo. Pero si aún no sabes cómo decorar el bautizo de tu niño, hoy queremos mostrarte algunas ideas para que puedas impresionar a tus invitados y disfrutar de este evento tan especial para tu hijo. La celebración que se realiza después de la ceremonia religiosa del bautizo es una oportunidad para poder celebrar junto a los tuyos un acontecimiento tan importante y compartir de un día tan especial para tu niño. Conoce este top 10 ideas para decorar un bautizo, te aseguro que te encantará. Decoración con globos Esta es la forma tradicional que se suelen decorar las fiestas, por lo que deberás seleccionar un color elegante como puede ser el dorado, acompañarlo con globos blancos junto a globos transparentes con confeti dorado dentro. Estos colores resaltan la elegancia y el símbolo del bautismo, por lo que es una muy buena elección para la decoración de un bautizo, pero si prefieres puedes elegir los colores tradicionales, rosa o púrpura en caso del bautizo de una niña y azul claro u oscuro en caso de un niño, ambos colores irán acompañados de globos blancos. Una vez seleccionado el color para tu fiesta, vas a dar forma a tu decoración, por lo que puedes crear un arco de globos y pegarlo en el sitio central de la fiesta. En el fondo puedes pegar una cortina de fiesta del color que desees, de forma que combine con los globos del arco. Para darle un toque especial a nuestro arco, puedes acompañarlo de luces con un tono cálido, rodeando el arco para que le dé un toque de iluminación. Finalmente en la mesa colocarás un mantel blanco o del color seleccionado para tu decoración. Allí colocarás la tarta, los recuerdos que quieras otorgar a tus invitados en agradecimiento por haber asistido a la ceremonia, y además puedes decorar con magdalenas decoradas con el color de la decoración. Para el resto del local o jardín donde vayas a celebrar, puedes colocar en toda la zona pequeños arreglos de globos en forma de flor, y en cada mesa colocar unos centros de mesa a juego con la decoración, ya sean unos floreros, un arreglo de chucherías, etc. Te aseguro que obtendrás una decoración ideal para el bautizo de tu hijo. Decoración con temática Ángel del cielo Para esta idea vas a seleccionar globos de color azul muy clarito, combinándolo con tonos pasteles, a los cuales los mezclarás con globos blancos y plateados. Como en el caso anterior puedes crear un arco o simplemente puedes crear unas bases en las que atar los globos hinchados con helio para que floten, y colocarlos a cada lado de la mesa central de la celebración del bautizo. Sobre la mesa puedes colocar la tarta, junto a floreros con flores de un tono clarito, y allí puedes decorar con arreglos de chucks, figuras de ángel, galletas con el nombre del niño o niña. Lo que más desees colocar en la mesa central, lo único que debes tener en cuenta es que todo debe ir a juego, así se lograr un contraste de color, destacando la decoración de la fiesta. En caso de que sea para una niña puedes colocar adornos florales, crear un arco de flores azules con tonos pastel, e integrar esto a tu decoración. También puedes agregar pompones de papel. Decoración con tema rústico Esta es una gran idea si la celebración se realiza al aire libre, ya que la propia naturaleza es un buen aliado para nuestra decoración. Puedes decorar con un arco floral con tonos pastel, y además también puedes agregar guirnaldas hechas con flores, hojas, ya que esto les encantará a tus invitados. Además para darle ese toque rústico puedes incluir materiales de madera, como puede ser el sustento del arco de flores, la mesa o incluso la base que sostiene la tarta. Para finalizar puedes también agregar pequeñas decoraciones en tonos dorados en cada mesa, ya que esto le dará un toque de elegancia, y además puedes decorar con flores las sillas, o directamente colocarles un forro blanco y colocarle un lazo dorado por detrás a cada una de las sillas. Te aseguro que tus invitados quedarán fascinados. Decoración de bautizo primaveral Para este tipo de decoración tendrás que utilizar flores y además combinarlas con tonos dorados y blancos, ya que esto le dará un toque elegante. Las flores que selecciones deberán ser de tonos vivos, y decorar los centros de mesa con floreros con colores vivos. La tarta es un elemento importante por lo que deberá destacar, y para ello puedes optar por seleccionar un tono al estilo bohemio, y decorarlo con pequeñas flores. El resto del local lo puedes decorar con guirnaldas de flores, y algún que otro globo, y además puedes agregar un lazo en cada silla con un ramito de flores, quedará sensacional. De esta forma obtendrás una maravillosa decoración con un toque primaveral. Decoración mesa de dulces Este es el lugar más importante de la fiesta, por lo que en esta zona será donde podrás sacar toda tu creatividad, y que quede lo mejor posible, ya que este sitio además de ser el centro de la fiesta también sirve para realizarse las fotos para el recuerdo de este evento tan importante. Primero deberás seleccionar la mesa, las dimensiones, la forma, la altura, y en función de esto puedes combinarla con los estilos que hemos mencionado anteriormente, ya sea con globos, flores, un toque rústico, lo que prefieras. En esta mesa irá colocada la tarta, y junto a ella puedes colocar floreros, objetos decorativos con formas de ángel, incluso puedes crear cajitas de chucks para dar a cada uno de los invitados y colocarlo aquí. Además en esta mesa irán colocados los postres, como pueden ser las magdalenas que mencionamos antes, galletas o adornos hechos con chucks. De este modo todos se sentirán atraídos por la mesa de dulces. Decoración con centros de mesa Otro aspecto fundamental de la decoración para un bautizo, ya que estos centros pueden tratarse de arreglos florales, lo cual es una buena elección, ya que le dan un toque elegante a la decoración. También pueden ser centros hechos con globos, estos globos se sostendrán en una base y se encontrarán flotando en cada centro de las mesas, queda muy bonito y además le aporta un toque personalizado a tu decoración. Además pueden ser centros hechos con chucks, lo cual también es una buena idea, ya que además de decorar, tus invitados podrán disfrutar de unas deliciosas chucks. Finalmente también puedes colocar centros de mesa con formas de un bebé o algún símbolo del bautismo. Quedará muy bien y todos tus invitados podrán apreciarlo. Decoración con fotos Las imágenes también pueden ser una gran idea para decorar, ya que puedes crear un fondo con aquellas imágenes más especiales de tu niño. Pega las fotos en una pared, dale la forma que más deseas y coloca globos alrededor, esto le dará ese toque especial. Finalmente también puedes utilizar una foto en especial para proporcionar de recuerdo a tus invitados. Mesa de regalos personalizada También puedes decorar un bautizo creando una mesa especial para los regalos que le proporcionen a tu hijo. Esta mesa puedes decorarla con los tonos elegidos para la decoración y allí puedes crear una imagen en la que especifique que esta mesa es para colocar los regalos, también puedes crear una caja en la que pueden dejar sobres y además colocar un libro en el que pueden firmar todos los invitados y dejar un pequeño mensaje como recuerdo de este día tan especial. Detalles decorativos religiosos o con ángeles También puedes colocar pequeñas decoraciones como un fondo con ángeles o simplemente cada centro de mesa puede tener forma de cruz. Ya sea un centro de frutas, pues este puede tener forma de cruz como símbolo del bautizo o un expositor de cupcakes con una forma similar o incluso estas mismas pueden ir con una decoración religiosa, con un ángel, una cruz, etc. Un detalle para los invitados Este es un detalle muy importante en un bautizo, ya que además de utilizar este detalle para decorar la fiesta, podrás darle a cada uno de tus invitados un objeto como recuerdo de este día tan especial. Este detalle puede ir colocado en la mesa de dulces o en la mesa de regalos. El detalle consta de una figura con una cartulina en la que se agrega el nombre del bautizado y la fecha. También puede ser una caja de dulces con una tarjeta con el nombre y fecha del bautizo o puede ser una galleta decorada con el nombre del bautizado. Este detalle se lo otorgarás a cada invitado al finalizar la fiesta. Como puedes ver, existen muchas ideas sobre decoración para un bautizo. Elige las que más te gusten y combínalas como más te gusten, te aseguro que tu fiesta quedará preciosa, además de que dejarás un bello recuerdo en tus invitados. ¿Y a ti, qué idea te ha gustado más? Déjanos saber en comentarios y compártelo con tus amigos. Si quieres ver estos y muchos vídeos más, no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita, para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Gracias!